Saludos amigos y amigas de acércate más bienvenidos a otro programa a otra entrega que como siempre les digo es realizada con amor cariño y mucho respeto a cada uno de ustedes en esta semana quiero iniciar el espacio invitándoles a vivir y predicar cada día la verdad el que habla la verdad no tiene que estar recordando lo que dijo ayer lo que dijo anoche qué les parece si de inmediato les presento el contenido que vamos a disfrutar aquí en acércate más esta noche en acércate más nos fuimos para un car show en el estadio quisqueya luis cabrera entrevistó al piloto el impérez mejor conocido como la balada drift en las entrevistas nos acompañan ramón ureña presidente de asfile y el economista eglinton morrison bien señores nuestro compañero luis cabrera se fue al estadio quisqueya a un car show señores unos carros ahí haciendo ceritos quemando ruedas quemando comas vamos a ver a nuestro compañero luis cabrera qué tal queridos amigos hoy en acércate más tenemos la adrenalina 250 mil mila rpm hoy vinimos a un car show excelentísimo aquí en el estadio quisqueya hoy vamos a ver gran variedad de cosas que vamos a ver y vamos a poner loco todo así que ya saben sigan sintonizando y vamos a ver lo que tenemos aquí para acércate más ahora nos vemos hermanos hoy en acércate más nos ponemos los cascos divertidos hoy vinimos a divertirnos un paquetón hoy en un car show hoy tengo uno de los pilotos más cotizados que ha dado pila de goma como tú estás mi hermano todo bien hermano todo bien cuéntame me dijeron que tú eres uno de los más racing aquí no 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 uno de ellos porque hay uno que son vieja escuela vamos cayendo atrás de ellos mi hermano y cuéntame qué es tu máquina no una cosita bien mi carro es un nissan silvia s14 ya con algunas modificaciones hechas para el disfrute de la pista mi hermano y cuáles son los riesgos que uno puede tener en esa pista hasta el momento que se disfruta cada segundo cada minuto que tú estés ahí porque de algo hay que disfrutar mi hermano y cuáles son los riesgos que uno puede tener en esa pista hasta el momento la pasión mía viene siendo lo que es el cerito la coreografía en el vehículo no creo que haya mucho riesgo porque es presión estática ahí perfecto y entonces una cosa debemos utilizar llantas específicas para ese tipo de deportes o tenemos que utilizar gomas normales se puede hacer con lo que sea se puede hacer con cualquier número de gomas siempre y cuando tú tengas las facilidades de los aros o sea que tú a un evento tienes que llevar diferentes tipos de aros y si los promotores te ayudan con 4 gomas 16, 17 entonces tienes que balancearte como tú ves la aceptación del público en este nuevo deporte que se está implementando aquí en Santo Domingo bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, ya como tú sabes yo puse con esta gran familia, Blue Piloto del Cerito, como tú puedes ver tenemos hoy un escenario bien a casa llena si veo que todo está controlado, que todo está bajo control, la gente está nítida, no veo como ese encendido como se pone siempre porque antes se sufrían como de armarse problemas y todo eso pero como se ha logrado llegar a ese punto gracias a Dios, hemos ya formado lo que se llama una gran directiva, un gran ajuste de personas, una gran seguridad y hemos fluido bien, bastante bien en cuanto a eso ya tú puedes ver la organización que tenemos, bastante amplia la organización, la seguridad mi hermano, y que se necesita para nosotros, aparte de tener el vehículo, donde yo puedo aprender a manejar, donde yo puedo como como entrar en el deporte, como ponerme para eso, porque cuando la adrenalina le llega a uno, como uno puede como empezar a trabajar en ese tipo de deporte bueno mira, primeramente te tiene que gustar eso, llevarlo en la sangre, si lo llevan en la sangre y lo tienen y tienen la facilidad del proyecto, creo que no es muy difícil ahora, como es difícil, si no te gusta y tú lo estás haciendo, porque tú ves mucha gente que va a los escenarios del área de Cerrito ahora si te gusta, vuelvo y te repito, nada es difícil entonces, dale tus redes a los muchachos ahí, para que sigan tu Instagram y toda tu cuenta, para que vean más o menos lo que tú haces en ese pit bueno, como me dicen a mí, la balada drift, en Instagram me pueden conseguir ahí, moradora, peichu, la balada drift ahorita nos vamos a montar en ese carro, vamos a bajarle el ticket, acércate más, continúa sintonizándonos nosotros y seguimos ahí, acércate más, Ana, nos vemos señores, el aumento de las muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana se ha convertido en una pandemia definitivamente la sociedad y las autoridades debemos unirnos para evitar que más personas sigan muriendo y otros quedando mutilados a causa de los accidentes por la imprudencia de los conductores en este momento vamos a entrevistar a Ramón Ureña, presidente de ASVIL, aquí en Acércate Más Bien, amigas y amigos, este hermoso vestuario que luzco en esta noche, usted lo puede conseguir en AMG Moda ellos están en Instagram, tienen envío disponible para todo el país, hermosas blusas, gran variedad de leggings y vestidos muy hermosos AMG Moda Bien, amigos y amigas de Acércate Más, gracias por la sintonía, señores, si hay un tema que no podemos dejar de tocar ni dejar pasar por alto, es el tema del auge de los accidentes en la República Dominicana señores, yo entiendo que esto se ha formado en una pandemia peor que lo que vimos del COVID y de otras enfermedades señores, aquí está muriendo mucha gente en las calles por imprudencia, por, por, qué sé yo, ignorar quizás las leyes de tránsito y por un poco también de desamor hoy está con nosotros aquí Ramón Ureña de la Fundación ASVIL, Don Ramón, bienvenido, acércate más Gracias a ti Ana por volverme a invitar con un tema que como tú dices mantiene una vigencia muy fuerte en la República Dominicana inclusive un informe que se ha tratado de desmentir, un informe de 2019 donde la OMS coloca a la República Dominicana como el país número uno en mortalidad por accidentes de tránsito pero se ha aclarado que esa fue una data que era del 2013, porque ellos dieron una información en el 2015 que quedaba un poquito menos aunque sigue siendo alta, lo que sí ellos vieron, antes había muy poca fuente, ahora se ha integrado más lo que es la obtención del dato para establecer claramente cuál es la mortalidad de un país, antes estaba muy digregado, ahora a través de lo que se llama el observatorio de seguridad vial, pues está integrado Salud Pública, el INACIP, la DGC, el 911 y entre todos ellos pues sí están elaborando una data más acabada y más creíble porque antes había muchos datos dispersos, que no se tenía más de manera que vamos a esperar que el INTRAN, que es quien dirige o rige estos observatorios, pues dé la data del 2021, que es la que falta, ya tenemos ya, van siete meses del año, casi ocho, y no se ha dado ninguna información, pero ya es tiempo de que el INTRAN y el observatorio de seguridad vial dé los datos que arroja el 2021 con relación a muerte y lesionado por accidentes de tránsito. Esta es una realidad Ramón, definitivamente no sé si es una percepción mía, pero en los últimos meses hemos visto tantos accidentes, motoristas involucrados, vimos ahí en las Américas un accidente que se provocó sencillamente porque un conductor quería mirar qué había pasado en otro accidente al lado. ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso hay factores como alcohol, quizás faltas de disciplina en los conductores? ¿Qué está pasando ahora mismo? La sinestralidad vial tiene un enfoque sistémico, o sea, hay que analizarla durante todo el sistema. ¿Cuáles son los factores que más intervienen? La seguridad de los vehículos, la seguridad en la carretera, la gestión de la seguridad vial, la asistencia al paciente lesionado. Importante. Entonces, todos estos elementos, cada uno, pues, hay que hacerle un enfoque y elaborar políticas públicas para que vayamos disminuyendo esta alta mortalidad en la República Dominicana. Seguimos siendo, el dato oficial, el quinto país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito del mundo, pero no vemos que hay intervenciones efectivas, porque la única forma de lograr impactar la mortalidad es con lo que se llama con el cambio de conducta, o sea, el cambio de conducta de los ciudadanos y el cambio de conducta también hasta de las autoridades. Ahora, los dos pilares que influyen fuertemente para el cambio de conducta, uno es la educación y el otro es el régimen de consecuencias. Lamentablemente, en ambos estamos muy mal, porque aquí la educación, en el sentido general, tú has visto todos los problemas que hemos tenido después de la obtención del 4% para la educación, para arrancar lo que es la educación propiamente dicha. Y cuando hablamos de nichos de educación, como es el tema de la seguridad vial, donde la ley establece que el Ministerio de Educación debe impartir una materia sobre seguridad vial, tanto a nivel primario como intermedia, y vemos todos estos escoyos, entonces se nos hace más difícil. Pero peor aún, recientemente el director de la DGC dijo que él necesitaba 10.000 agentes como mínimo para poder establecer un régimen de consecuencias adecuado, apenas tiene 3.200 agentes. Entonces, en estas condiciones, la República Dominicana no va a poder cambiar. Ni 3.000 agentes que se fajan a pelear con los conductores. No entiendes, porque el régimen de consecuencias es fundamental. La gente no entiende si no es aplicándole la ley, pero no vemos que se dan pasos para tecnificar lo que es régimen de consecuencias. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo más importantes es la velocidad, el que mayor impacta la mortalidad. Pero para tú impactar, o tú hacer una gestión de la velocidad, tú tienes que crear mecanismos ya muy avanzados, electrónicos, donde te colocan una cámara fija en un sitio, y esa cámara puede captar a una persona cuando va a alta velocidad. También hay cámaras móviles. También es hacer que la gente respete los límites de velocidad. Aquí, por ejemplo, tú señalaste un accidente que hubo en las Américas, donde una persona se llevó a unos pobres trabajadores, porque venía a una alta velocidad y no pudo reaccionar. Y todo eso ocurre cada día en la calle de la República Dominicana. Los dos factores que más impactan la mortalidad o provocan choques y lesiones son la velocidad y el alcohol. Los otros factores de riesgo que tienen que ver con la seguridad interna del vehículo son el uso del cinturón de seguridad, el asiento de retención infantil y el uso del calco protector. Entonces, mientras nosotros no logremos tener la respuesta adecuada para hacer que los ciudadanos respeten la ley, pues lamentablemente vamos a tener esta alta cinturidad. Es así, es así. Una situación que definitivamente tenemos todos que poner de nuestra parte e informarnos, educarnos, antes de salir con un vehículo a la calle. Este miércoles se celebró el día del peatón. Precisamente hoy. Bueno, sí, el miércoles. Y nos gustaría conocer desde su punto de vista, ¿se están aplicando políticas adecuadas en el país para proteger a los peatones? Y desde el otro punto de vista, si nosotros estamos siendo unos peatones educados, porque vemos personas que ahí está el puente peatonal y se van por debajo a cruzar la calle arriesgando su vida totalmente. Cuando los peatones forman parte de lo que se denomina seguridad vial, los usuarios vulnerables. Son vulnerables porque ellos no tienen nada que los proteja. Tú andes en un vehículo y tienes una carrocería que te protege, en un camión. Pero el peatón no. El peatón, como el motorista, como el motociclista, están catalogados entre los usuarios vulnerables de la vía pública. Y por eso son, tanto los peatones como los motociclistas, los que conforman el 85% de la mortalidad en República Dominicana. Aquí la mortalidad de los peatones anda en un 17%, y los motociclistas andan en un 68%. Tú lo sumas, son el 85%. O sea, son el gran nicho de la mortalidad en República Dominicana. Y es por lo que tú dices. Primero, no respetan las leyes que se han establecido para protegerlos. El paso peatonal, el paso de cebra. Pero además andan muy desprotegidos. Se recomienda que todos los ciudadanos que van a salir, sobre todo de noche, anden con ropa clara para que se hagan más visibles. Claro, claro. Y que evite también cruzar calles si hay puentes peatonales. La calle la cruzan en cualquier intersección, cuando hay paso específico. Pero también está el hecho de que muchos ciudadanos no toman en cuenta o no lo protegen, no caminan de frente al vehículo como debe ser, por si acaso una persona en un vehículo se viene durmiendo, viene echando una carrera. Entonces ellos, como se impactan tan fácilmente, pues son uno de los grandes nichos de mortalidad. No solamente aquí, sino a nivel mundial. Porque en países desarrollados también ellos representan a nivel mundial entre un 20% y un 22% de esa mortalidad. Ay, mi madre. Entonces, tenemos que trabajar para educar al peatón, para protegerlo, para que sepa cómo se va a trasladar con su familia. Claro, claro. Muchas veces, tú ves que una familia, se han llevado familias enteras que van por la carretera, lamentablemente, que no tienen un paso o una acera adecuada y van todos caminando de frente y son impactados. Cuando sea lo que se recomienda, inclusive, vayan en fila india y que vean el vehículo de frente para poder reaccionar ante cualquier eventualidad. Claro, claro. En el mes de julio pasado, como tú dices, se celebró el Día Mundial de los peatones en recordación a la primera persona que fue víctima de muerte por un incidente de tráfico, una muchacha en Inglaterra. Y desde ahí se viene celebrando esta ocasión para crear conciencia, sobre todo en lo que es el peatón, como usario vulnerable de la vida pública. Claro, y que sepa que es responsable de su vida en ese momento, que está cruzando una calle, no es cualquier cosa. No, y ellos se subcategorizan, porque, por ejemplo, dentro del peatón están los niños que tienen sus características especiales, son pequeñitos, no tienen conciencia de lo que hacen, les gusta jugar inclusive dentro del carro y fuera. Exacto. Están los ancianos que pierden noción del tiempo, no perciben los sonidos, tienen problemas de visibilidad. O sea, dentro de los peatones también tenemos alguna característica dependiendo de la edad del peatón. Ya sea un niño, ya sea un adulto, ya sea un anciano. Es así. Lo importante es que aprendamos todo a la manera correcta de cruzar una calle cuidando nuestra vida. Ramón, ya casi se abren las clases y usted sabe lo que se arma, ¿no? El mamá tingó en las calles dominicanas, pero también en los lugares donde hay colegios, donde hay escuelas cerca. ¿Cuál es su recomendación para que iniciemos las clases sin noticias trágicas, sin accidentes? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, lo primero es que ese tema que tú tocas, el de los niños, lamentablemente hay un nuevo enfoque de la seguridad vial infantil, porque cada vez más niños a más temprana edad están falleciendo por siniestros viales. Antes la mortalidad mayor iba desde los 5 años hasta los 15. Ahora la mayor mortalidad va desde los 2 años hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque no se están implementando los mecanismos de protección para el niño, para llevarlo sobre todo a la escuela. Tú ves que tú sales aquí, tú vas a una escuela a las 2 de la tarde, el principal medio de transporte de los niños de 3, 4, 5 años son las motocicletas. Y van 2 y 3 enganchados en una motocicleta. Si es un calco protector, cuando el artículo 78 de la ley 63-17 establece que en una motocicleta no puede montarse una persona por debajo de los 8 años de edad y que tiene que tener su calco protector, tanto el que conduce como la persona que monta esa motocicleta. Pero también los padres cuando van a llevar los niños a la escuela deben de llevarlo, aunque sea dos cuadras en su asientito de retención infantil, porque el cuerpo del niño es muy frágil y fácilmente se impacta. Recientemente hubo un accidente de un autobús donde iban varios niños y muchos de ellos sufrieron lesiones graves. La ley establece claramente que los autobuses escolares todos deben tener su cinturón de seguridad y que cuando haya niños con discapacidad o por debajo de 12 años debe de ir un asistente que esté pendiente de que ellos anden con la mayor protección posible. Aquí tenemos una gran inversión en educación, tenemos muchos recursos que se están dilipendiando, pero aquí debe de haber un plan de transporte escolar ya para muchas escuelas, aunque algunos padres colaboren, porque quizás si tienen con qué darle alguna motocicleta para que busquen sus niños, porque colaboren con algo, pero que vayan seguro a la escuela, que se va a iniciar recientemente y que el gobierno se dé un plan de dotar sobre todo a nivel primario de autobuses para que los niños vayan bien transportados a la escuela y con mayor seguridad. Los límites de velocidad, como establece la ley, 50 metros frente a la escuela, antes y después no puede ser de más de 20 kilómetros por hora. Sin embargo, tú ves que en la carretera del país pasan sin ningún tipo de control. Entonces, todas esas son las cosas que provocan esta alta mortalidad en niños, donde ya la mortalidad por inetroviales supera la mortalidad por SIDA, por dengue, por malaria, por enfermedad de diarreica. Ya la mortalidad por accidente de tránsito supera todo este tipo. Ya lo hemos visto, lo definen como una pandemia, porque definitivamente impacta 360, impacta a todas las familias en las que se ve involucrado un ser querido, un accidente trágico, Ramón. Ya para despedir, ¿cuál sería ese consejo rápido, breve, para que nuestra audiencia en esta noche colabore en disminuir lo que son los taponamientos en el tránsito en la República Dominicana? Y también un llamado a que no anden tan airados y molestos estos choferes, ¿no? Por cualquier rayón de un carro se bajan y disparan, matan. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, lo primero es que la seguridad vial debe de empezar en el hogar. Usted saber cuando va a salir usted con su familia, debe salir con la mayor seguridad posible, porque posiblemente encuentre, valga la redundancia, a un desaprensivo que le impacte en una vía pública de la República Dominicana. Que su niño vaya con su cinturón de seguridad, que las gomas estén en buen estado, que las luces estén en buen estado, para que eso le dé una mayor garantía, mayor seguridad. Que no maneje cansado. Si usted va a hacer largo trayecto, descansa el anterior. Ni cansado ni molesto. Ni molesto. Enfadado por nada. Sabemos que ahora con este calor y estas cosas, pero ir con la mayor condición psíquica, porque un vehículo es una herramienta de muerte. Es un arma. Tuvimos ahora una joven que impactó a una persona que también lo estaban haciendo muy mal, jugando, creo que dominó en la calle. Supuestamente ella no tenía licencia de conducir. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí las sanciones son bien drásticas. Cuando usted ocasiona una muerte, una lesión, no tiene licencia. Pero también ella iba con un exceso de velocidad. O sea, ahí habían dos violaciones de la ley de tránsito. La ley de tránsito es muy clara. La pena máxima va de hasta los tres años. Pero si hay otros atenuantes, como eso, de que usted además iba bajo el efecto del alcohol. Alcohol, sin licencia. Sin licencia. Entonces eso se va agregando otro tipo de penalidades. O sea, la ley es bastante estricta y también los daños civiles que pueda ocasionar, que aquí hay leyes que establecen claramente cómo se hacen demanda en este sentido. O sea, que lo mejor es andar con su seguro, con su licencia y que su vehículo tenga. Y es bueno que se empiece a implementar lo que es la revisión técnica vehicular, donde se certifica que usted, ese vehículo, esté en condiciones de andar por las vías públicas con todos los aditamentos y protección necesarios que garantizan la vida, tanto de lo que van dentro como lo que van fuera del vehículo. Excelente, excelente. Ramón, la red social de ustedes, el Twitter, para que las personas no se pierdan esos boletines, esos mensajes que siempre le están posteando. Sí, bueno, tenemos a Aspid, tanto precisamente en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí mandamos mucha promoción sobre los factores de riesgo. Muy importante. Yo los felicito porque es un gran, gran aporte, porque definitivamente nuestra sociedad tiene que adquirir conciencia en torno a esto, a la importancia de que nos cuidemos en la calle y entendamos la responsabilidad que tenemos al agarrar un volante, al manejar un carro. Muchas gracias. La seguridad vial es responsabilidad de todos. De todos. Gracias. Gracias a ti. Amigos y amigas, continúen en Acércate Más. Bien, señores, esta noche en Acércate Más nos acompaña un joven catedrático, un joven economista lleno de deseo de dar esperanza al pueblo dominicano. Eglening Morrison con nosotros. Bien, amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. En esta noche vamos a interactuar con un joven dominicano que trae unas propuestas muy interesantes para nuestro pueblo, para nuestro país en el aspecto de política, pero también es un hombre con una visión bien amplia de lo que es desarrollo de nación, un hombre que desde temprana edad se ha estado formando, escribe libros y ha recibido, ha sido destacado a nivel de educación en la República Dominicana. Fue catedrático universitario tanto de Intec y la Pucamayma. Un gran desarrollo y conocimiento de estrategia de negocios. Este hombre, Eglening Morrison, esta noche va a hablar con nosotros y yo tengo la intención de que ustedes los conozcan un poquito más, un poquito más. Eglening, bienvenido, Acércate Más. Muy contento. ¿Cómo tú estás, Ana? Yo bien. Todo bien. Bueno, muy feliz de compartir con tu audiencia y contigo la trayectoria que ya llevas en la comunicación y así como has dicho, primero reconocer que la gloria es de Dios, que da los talentos, abre puertas y lo que estamos aquí es para tratar de regalarle a la sociedad dominicana una ruptura motivacional y sobre todo el componente de una renovación de la esperanza. Así es. Hace falta devolverle al pueblo lo que ellos, lo de la vieja política, le han robado, la esperanza. Así es. Ese es, vamos a decir, el lema de este movimiento político del cual usted es líder. El movimiento político y social camino nuevo. O sea, este hombre tiene en su mano, en su mente, en sus sueños, renovar, señores, la esperanza de este pueblo dominicano que solo ha recibido promesas, promesas tras promesas y nada de resultados. Y de secciones, mientras te escucho con el nombre, siempre recuerdo una estrofa, vamos a decir, del poema de Antonio Machado, Caminante, cantada en Jean Manuel Serrat. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, estamos haciendo camino acompañado de miles de jóvenes, hombres, mujeres, en todo el territorio nacional. Hemos visitado el país, Ana, en cuatro ocasiones. Las 32 provincias, escuchando a la gente, capacitando a la gente y llevándole propuestas sobre la base de haberle escuchado en su metro cuadrado cuáles son las necesidades, porque este es un sistema que le falló a la juventud, le falló a la mujer. Y este gobierno, que se llamó el gobierno del cambio, ha sido un cambio en reversa. No han sido capaces de dar respuestas, llevar soluciones, y por eso hoy estamos aquí. Nacimos sobre la base de una necesidad de que la gente no pierda la fe en el futuro. Es así, es así. Es muy importante, de verdad, porque esa es una preocupación de todas las familias dominicanas que hoy tenemos niños, niñas y adolescentes. No sabemos qué futuro les espera. Morrison, a mí me gustaría conocer un poquito de ti, de tu niñez, de tu infancia. Mira, eres un joven bien educado, bien formado, y uno llegaría como al punto de pensar, oiga, pero este muchachito no jugó, no tuvo tiempo de vivir su niñez siendo hijo de dos padres, papá y mamá profesores, y hoy en día está dirigiendo un movimiento político con más de 20 mil personas que le están apoyando, con una propuesta económica, social y política totalmente bien presentada. Háblanos un poquito del niño, Morrison. Bueno, pero mira, yo nunca olvido cuando me montaba en la Onatrate, en la Duarte, con París, y cogía unas rutas en Vivienda Santo Domingo, una etapa. Vivimos en muchos barrios de la sociedad dominicana, como cualquier joven dominicano que jugaba los betas, esos pececitos, que jugaba belluga, que jugaba gomita. O sea, una niñez normal, regular, como todos los dominicanos, jugando vitilla, la plaquita. O sea, también me llevaba mi padre al Parque del Este, nos aprendíamos poemas, poesías de Borges, de Neruda, una, vamos a decir, mezcla de situaciones que nos hacen ser, vamos a decir, representantes de una sociedad que no ha perdido esos valores. Pero en mi caso, me quemé en matemáticas, Ana. Ay, mamá. Sí, no era bueno siendo hijos de dos padres, como muy bien dices, profesores de matemáticas. Ay, ay, ay. Quien me daba mi pelita era mi abuela, doña Nina, porque a veces yo me ponía medio inquieto. Era más bien por el temperamento, de tratar de explorar cosas, andar en la calle, jugando con los amiguitos. Pero sí, modificaron en valores, y lo que hoy en día nosotros queremos es devolverle a la gente la oportunidad de poder tener una niñez como la que yo tuve, sana, sin preocupaciones, y sobre todo con padres dedicados a que nos preocupáramos por estudiar, por echar hacia adelante. Yo creo que eso refleja un poco el tema de mi niñez. Un trabajo difícil ese, en estos momentos que estamos viviendo. Muy complicado, y sobre todo en este día, yo cuando venía para acá, meditaba en la pérdida de ese padre diputado, que tuvo una pérdida lamentable de su hijo, que lo que pude leer en la prensa, un joven con estudios en el País Vasco, en temas de maestría, en el tema de educación, de la enseñanza, y ver que la sociedad se le ha ido de las manos al actual gobierno, y el tema de la delincuencia, yo creo que es un acto de mucha tristeza para el país hoy, ver cómo a diario alguien joven pierde la vida y no podemos tener libertad de andar en las calles con seguridad. Morrison, ¿y tú crees que eso es responsabilidad solo del gobierno? ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Bueno, lo que pasa es que en el plano de lo que es el Estado, hay un gobierno central que debe dar respuestas, y este grupo político, que ha sido una decepción para el país, el PRM, le ofreció en campaña soluciones a la sociedad dominicana respecto al tema de la seguridad ciudadana. Inclusive trajeron aquí al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Giuliani, y ellos dijeron que en dos años de gestión iban a reducir en un 44% el tema de la delincuencia, y en la última encuesta que vi anda por un 68% la preocupación del dominicano. Se le fue de la mano, y el presidente ayer decía que hay una reducción del tema de la delincuencia. Es un abuso de parte del presidente de la república, lo que pasa es que ahora pienso que por algo, Dios, que es maravilloso, sus planes son mayores que los nuestros, generó un ambiente en Santiago para que esa obra de teatro se montara en el teatro de Cibao. Yo creo que fue una obra de teatro de muy mal gusto para el país, y este país lo que hay que pedirle es que resistan 24 meses, para evitar que el pasado vuelva, que usted vio como el PLD se fue por la puerta de atrás, la fuerza del pueblo es el mismo PLD pintado de verde, y para colmo hay un sistema monárquico que está imperando hoy en día en el país, que haya hasta un niño queriendo heredar a su padre, como si esto es una monarquía. Por eso nosotros entendemos que hay que construir una nueva plataforma. El domingo 17 de julio tuvimos la oportunidad de juramentar más de 2.000 líderes de las 32 provincias que están soñando junto con nosotros en una sociedad mejor. Es así, es así. Morrison, vemos que varios partidos ya han gobernado el país, varios líderes han pasado por esa presidencia, y todos hablan, todos prometen, específicamente en ese punto que tú has tocado, de la inseguridad, del aumento de la delincuencia en la República Dominicana, eso que lacera la confianza y la fe de todos, porque tú no sabes si enviar a tus hijos a prepararse a estudiar o llevarlo a aprender a defenderse y comprarle un chaleco de antibalas. Tú no sabes en qué pie está parado. ¿Por qué entiendes tú que Camino Nuevo puede resolver ese problema? Mira, nosotros, y yo creo que la pregunta es si somos distintos, o si esto va a ser más de lo mismo, una decepción nueva que genera promesas. ¿Usted puede creer, Ana, que hace alrededor de un año y medio, como ciudadano, ni siquiera estaba en estas líderes partidarias, visité más de 36 instituciones de este gobierno para llevarle ideas, propuestas, con mis vínculos internacionales, de viajes que había hecho en el exterior. Por ejemplo, yo fui a Argentina, al municipio de Tigre, para estudiar lo que es el modelo de un municipio que tiene una alta incidencia de seguridad. Y les traje a este gobierno todos los ejecutivos, inclusive del sistema más avanzado de los Estados Unidos, que es el sistema Amber Alert, para que de manera preventiva, con inteligencia, pudieran aplicar. Me reuní con el ministro de Interior, que yo pensé que lo iban a quitar ayer, porque solamente faltaba que de nuevo existiera una desgracia como la que te cité de ese joven. Pero también me reuní con el ministro Paliza, y le llevé los ejecutivos para que puedan aprender a planificar un modelo que sea preventivo. Que no existe en la República Dominicana. Pero así como eso, nosotros fuimos a instituciones para el tema educativo, el tema de la conectividad, aplicar tecnología de enseñanza. Señores, es sorprendente como es un gobierno que no escucha, que tiene el presidente un equipo incapaz de construir políticas públicas. Yo creo que lo que hace falta, porque ya todos gobernaron. El PRM, el mismo PRD, un desastre. El PRD gobernó casi 20 años, prácticamente 20 años. Y ahora nosotros vemos una fuerza del pueblo que está edificada en un ser humano que tiene una obsesión con volver una y otra vez. Yo creo que el mejor ejemplo que el doctor Fernández, que le tengo afecto, cariño, y tenemos una amistad, le pudiera hacer al país es no presentarse. Y darle espacio a una nueva generación a que pueda tratar de ofrecer una visión del Estado. Nosotros hemos nacido con propuestas. A usted yo le traje en el día de hoy de obsequio un libro con 400 páginas que ha sido fruto de haber escuchado a la sociedad en cuatro ocasiones con una serie de políticas públicas que planteamos, soluciones puntuales. Por ejemplo, la cooperativa El Emprendedor. La juventud dominicana, Ana, quiere irse de este país. Es así. Desea una nueva oportunidad fuera del territorio dominicano. Y eso nosotros entendemos que no puede ser. Hay una fuga de cerebros. Yo he sido un crítico, inclusive, de que se reafirmara el gobernador del Banco Central en su cargo. 23 años. Pero en materia de lo que es la gestión del talento humano, de lo que es el desarrollo organizacional, hay algo que se llama el desarrollo de carreras. No hay nadie más en el Banco Central que yo conozco muchísimos actores con formación internacional, economistas brillantes, que pudieran hacer esa función. Porque no puede ser, y dice Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna, que el antiliderazgo de la peor clase es cuando usted se va de un lugar y colapsa esa institución. Eso es así. Entonces, hace falta renovar las esperanzas y que cambiemos estos actores que han sido incapaces. Es así, es así. Hay un aspecto también que no podemos dejar pasar por alto, y más teniéndola usted aquí, es el cuánto influye la educación. La educación en sentido general en la República Dominicana, que desde un punto de vista también puede repercutir en esto que estamos hablando, en la situación de la inseguridad y la delincuencia. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar y, vamos a decir, levantar, fortalecer el sistema educativo en la República Dominicana? Muy bueno. Y lo primero que cuando me preguntas esto, yo pienso en que el propio gobierno reconoció que fracasó en materia de educación al sacar a un ministro que fue incapaz. En dos años tenemos una educación perdida. Nosotros, los índices de enseñanza de la República Dominicana en materia, por ejemplo, de las matemáticas, de las ciencias, en todo lo que son los indicadores internacionales, la República Dominicana está en los últimos tres lugares. Entonces, el enfoque de la seguridad ciudadana, yo le he dicho muchas veces en entrevistas al señor presidente y a su equipo, que está errado, que no se trata de una reforma a la policía, que el propio presidente dice ayer que va a tomar tiempo. O sea, vamos a seguir nosotros aquí teniendo los delincuentes dueños en las calles. No, ayer era el día para el presidente demostrar el carácter y el compromiso con la sociedad dominicana enfrentando, cueste lo que cueste, a esa delincuencia que les roba la vida y los sueños a la gente. Por eso entendemos que, como tú señalas, se necesita un eje transversal de desarrollo que cree oportunidades. Tú puedes creer que en esas visitas por las provincias del país, yo me he encontrado con jóvenes que tuvieron un error en su vida, que se robaron una cosa en un sector y demás, y le pusieron una ficha. Y con esas fichas jamás le han dado una oportunidad para que se pueda insertar. Entonces, es un modelo que lamentablemente excluye. Por eso nosotros, dentro de nuestras propuestas, entendemos, por ejemplo, que hace falta un modelo de bilingüismo. En el programa de gobierno del PRM se ofreció hacer de República Dominicana un país bilingüe. Y usted puede creer que nosotros, desde Estados Unidos, le trajimos el modelo de tecnología de la enseñanza, del aprendizaje, con neurociencia, de 3DMIT de Estados Unidos, para donarle a este gobierno unas becas para poder implementar esto con alta tecnología. Porque ustedes que están viendo este programa, ¿a dónde se pasa el tiempo, la mayor parte del tiempo, con nuestros hijos? Es en las smartphones, es en los celulares. Entonces, a través de esa enseñanza, del aprendizaje, de modelos inmersivos, es que se podía dar respuesta. Yo fui a Pedernales, y en Pedernales están hablando de un proyecto turístico. Volvió a mencionarlo el presidente ayer. Pero ahí los jóvenes no están recibiendo ninguna capacitación en tema del dominio del inglés, de una segunda lengua. Entonces, no hay turistas que van a atender. Pero en Pedernales no hay agua potable. La gente me dice en esas visitas que lamentablemente el diseño de ese proyecto dejó fuera al pueblo y a la gente de Pedernales. Entonces, este modelo es un modelo fallido, sin respuestas y sin soluciones. Es así, es así. Señores, vamos a hacer un breve corte y retornamos enseguida con esta conversación. Vamos a hablar de economía, de precios y muchos temas que yo sé que nuestro invitado en esta noche lo va a desmenuzar muy bien. Continuamos aquí en Acércate Más interactuando con Eglening Morrison, economista. ¿Lo dijiste bien? Lo dije bien. Tú sabes que nunca tengo esa suerte. ¿Es verdad? No, porque es que hay una fusión ahí. Explíquenle un poquito a la audiencia de dónde viene ese nombre. Mi abuelo estudió en Inglaterra. Él nació en Kingston, en Jamaica. Entonces, le dieron un reconocimiento por ser un buen estudiante sobresaliente. Entonces, vino aquí a República Dominicana y se enamoró, como era natural de esperarse, de una dominicana bella y hermosa, mi abuela Efigenia. Entonces, cuando mi madre, que yo creo que tenía problemas de la vista cuando se enamoró de mi papá, porque no es nada lindo el padre mío, ¿verdad? La hermosa es mi mamá. Entonces, cogieron EG de Edbert, que era mi abuelo, y Lenín, mi papá estaba estudiando en la UAS, educación, y parece que tenía una reflexión de la revolución bolchevique, de la Unión de República Socialista Soviética. Entonces, cogieron EG de Edbert y Lenín, y dio EG Lenin. Pero nunca nadie lo menciona tan bien como usted. Oye, fue un ejercicio, créanme. Bien, señores, como ustedes reconocen, este joven tiene un amplio conocimiento y dominio de la economía y de los negocios, tanto a nivel nacional como internacional. Yo quiero que él me hable un poquito de su opinión, también como líder de este movimiento político Nuevo Camino, que me hable un poquito de la reacción del pueblo dominicano, del gobierno dominicano en el aspecto de economía, a raíz de lo que fue la pandemia, aquella pandemia que nos catapultó a algunos, pero sepultó a otros, pequeños empresarios, micro, muchos desaparecieron. Entiende usted, desde su punto de vista, que el manejo de nuestro gobierno en el aspecto económico, después de la pandemia, y durante la pandemia, ha sido el correcto. Tú sabes que uno no puede ser mezquino. Si bien es cierto que como joven y como profesional he evaluado, el saldo de este gobierno en estos dos años es muy negativo. El tema del manejo de la pandemia respecto a la vacunación fue la correcta. Y yo creo que todos acudimos, en una gran mayoría, a tratar de cuidarlos. Hubo un gran esfuerzo y una buena gerencia de implementación de ello. No obstante, los efectos económicos de la pandemia no han sido bien manejados. Porque si bien es cierto que hay una inflación importada, sobre todo por los componentes de las cadenas de distribución de traer productos o servicios, fundamentalmente productos de Europa y China y demás, hay un retardo enorme. Las decisiones de política del gobierno, por ejemplo, el diseño del programa de tasa cero para que entren productos importados, ha quebrado el campo dominicano. Y esto yo no lo digo desde una reflexión abstracta, sino que fui, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, me reuní con un grupo de productores y me contaron que ellos han perdido 25 años de su esfuerzo como capital familiar sobre la base de los efectos de que el gobierno permitiera que entrara con arancel cero algunos productos que en el diseño podía estar correctos. Pero era todo lo contrario. Tenían que apoyar al campo, que el campo ha permitido que la República Dominicana, en esta crisis que hay en el mundo, de una hambruna general, el productor local hizo su tarea. Pero por otro lado también, Ana, se diseñó una política de tasa cero de interés para preñar el campo dominicano. ¿Y tú sabes con qué me encontré? Y lo he denunciado y lo voy a seguir diciendo con compañeritos y responsables del PRM y este gobierno que tomaron esos recursos y lo destinaron a poner financieras privadas. O sea, con el dinero que era para financiar el campo, usted puede creer que lo tomaron y pusieron financieras privadas. O sea, eso es una barbaridad. Por eso yo me asombré muchísimo que el presidente parece que el anillo no le permite ver o no hay empatía de conocer la realidad que el pueblo está viviendo. En este país se está pasando hambre y eso lamentablemente es con un gobierno que ha estado de espalda al pueblo. Por eso yo siempre pensé que el diseño de las políticas públicas del PRM como venían con un origen del doctor José Francisco Peña Gómez íbamos a encontrar el eslogan del primero a la gente. Pero a la gente al final le dio la espalda a este gobierno. O sea, hay efectos internacionales pero hay un diseño de la política pública errada que lamentablemente se ha basado en estadísticas. Yo escuché a un presidente yo le llamaría el presidente de las estadísticas frías pero no de la sensibilidad humana. El presidente que es capaz de un programa es regalarle 1500 pesos a una gente pero no puede ayudar a que la gente se desarrolle y se levante. Entonces ese modelo es un modelo incorrecto, fallido que no brinda oportunidades a la sociedad. Y retrasa, retrasa bastante. En el aspecto de la nación, de nuestra juventud que son el futuro, representan el futuro. Te decía fuera de cámara que vernos sin jóvenes con el deseo, con el hambre de mejorar y ver crecer su país es algo como lamentable, una noticia muy lamentable para nosotros. Pero también está del otro lado la cara de los jóvenes que han hecho vida pública, vida partidaria que quizás solo anhelan llegar al Estado a lucrarse, a llenarse los bolsillos como dicen por ahí. ¿Cuál sería tu llamado en el aspecto de formación quizás académica para jóvenes en el aspecto de política? Para nosotros como nación salvaguardarnos de tener jóvenes capacitados y preparados para llevar nuestras riendas. Hemos salido a diseñar una organización política que realmente esté diseñada para brindar oportunidades, por lo que te decía hace un rato. Este es un modelo monárquico. Usted va al PLD y usted ve que quienes están heredando son los hijos de los mismos funcionarios que se llevaron millones de sueños en sus uñas, el sueño de la sociedad dominicana. Pero vemos en la fuerza del pueblo que es un modelo monárquico porque hay un niño que quiere heredar a su papá. Y en el PRM lo mismo. Entonces nosotros hemos tenido que diseñar esta plataforma que se llama El Camino Nuevo sobre la base de una máxima que prime la democracia. Donde la gente tenga la oportunidad de accesar. Nosotros acabamos de becar más de 711 líderes de las 32 provincias del país desde Pedernales vinieron, desde Bauruco, desde Puerto Plata, desde Sánchez en Samaná, desde Río San Juan en Manuel. Yo te puedo citar cada uno de esos nombres que vinieron a formarse en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se acaba de realizar la semana pasada en el país. 80 consultores para poderle dar a ellos las herramientas. Lo que los partidos no están haciendo. ¿Acaso en ese escenario nosotros nos encontramos ¿con quiénes? Con las élites y cúpulas de los partidos tradicionales tomando esa sabia del conocimiento pero no así la gente de la base que ellos utilizan y la gente nos dice que después que ganan las elecciones no le cogen el teléfono. Entonces esta es una plataforma que está formando a estos miles de líderes para que sean candidatos en las próximas elecciones y ganemos las elecciones ahí en la base de la gente, en la sociedad. Entonces los jóvenes que nos están diciendo con lo que tenemos conversación que decidieron entonces no irse acompañarnos construir crear y que le podamos regalar en 24 meses le estamos pidiendo al país que resista y aguante que llegó una oportunidad al país para poder dejar atrás el pasado y este presente que ha sido una desgracia este gobierno del PRN. Eso es súper interesante. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese llamado que tú le haces a ese joven que está quizás mirándonos en un sector bien retirado quizás donde no hay muchos lujos ni lo que podemos ver quizás son las necesidades? ¿Cuál sería tu llamado a ese joven que sí desea ver un cambio en el país pero que está bien cansado de promesas y de palabras bonitas y de casitas bonitas? Mira, ese joven decirle que yo tengo más de 12 años regalando la esperanza a la gente formando el liderazgo en emprendimiento dando cursos de técnicas de ventas de negociación de mercadeo de cómo usted poder emprender nosotros y la gloria es de Dios hemos sido un testimonio de eso en 12 años o sea, no hemos llegado a este momento en nuestras vidas que yo tengo 43 años de edad aunque parezco de 33 Ana me conservo en una gran juventud hemos llegado con una hoja de servicio hemos llegado con una vocación de formar a la gente y nunca olvido cuando yo comencé a hacer esto gratis hace 12 años fui a Ucateba a Barahona no acepté ni siquiera el combustible y salí a darle cursos gratis a la gente de liderazgo ¿qué me inspira? a mí me inspira que la primera semana de clases en INTEC el Instituto Tecnológico de Santo Domingo donde yo estudié me encontré con un niño lustrador de zapatos de 9 años de edad Julio nunca lo olvido la primera semana de clase que me fue a ofrecer sus servicios y yo dije wow pero qué formalidad cuánta educación y Julio comenzó a limpiar los zapatos yo le llamo lustrador de zapatos la profesión de lustrar zapatos y ese niño yo le pregunté ¿cuál era su sueño? y me dijo yo voy a ser ingeniero oye Ana el sueño es el génesis de todo y yo le dije a él eso solo depende de ti y Julio de 9 años se puso de pie y me dijo yo voy a ser ingeniero civil de INTEC de la universidad privada donde estaba lustrando zapatos 10 años después de uno sembrar esperanza en él de acompañarle de acompañarle en su dolor porque el padre de Julio murió ahogado en Mesopotamia en esa época difícil del huracán George y yo recuerdo cuando me reencontré con él escuchar la llamada de Julio 10 años después de esa conversación diciéndome a mí Morrison te estoy llamando porque este sábado me graduo de ingeniero civil de INTEC hoy Julio Paniagua es ingeniero civil de INTEC voy a hacer los contactos porque mantengo una gran amistad para traértelo y tú le hagas una entrevista a su vida a su testimonio hoy en día construyo hoteles en el este del país el joven Julio Paniagua y así te pudiera traer muchos contactos lo nuestro no es una ambición personal esto no se trata solo de una candidatura a la presidencia de la república es de la renovación de la esperanza inspirar un país y lograr que aquí se pueda reeditar los sueños de Duarte de Sánchez y de Mella de las hermanas Mirabal de Luperón y de los grandes dominicanos que nos han mostrado que se puede hacer un país mejor Ana excelente excelente yo entiendo que lo que tú crees y lo visualizas oye definitivamente nada te detiene a lograrlo a lograrlo Morrison nos trajo este libro repensando el estado dominicano una visión de país lo pueden ver Morrison ¿cuál es tu deseo con este libro? ¿qué tú quieres dejar en cada lector cuando termine de leerlo? ¿qué análisis? primero yo deseo que la gente en los primeros capítulos Ana observe que ahí contamos con fechas ¿qué día visitamos cada provincia del país? ya te dije en la entrada que hemos visitado cuatro veces las 32 provincias del país y aquí contamos cuando salí a entrevistar mil y pico de líderes de manera personal aplicando una encuesta cuáles son las necesidades poniéndolo oído en el corazón de la gente haciendo escucha ciudadana que tampoco lo hacen los partidos del sistema te imponen lo que ellos entienden que es la necesidad que tú tienes en tu metro cuadrado ese es un primer factor lo otro son cinco años de estudio como economista para analizar cuáles son las políticas públicas que harán posible el desarrollo humano efectivo no el tema del crecimiento este país tiene 40 años creciendo no escuchamos un presidente hablando de estadísticas frías pero la inflación se come el bolsillo de la gente pero la gente pasa hambre pero la delincuencia lamentablemente nos tiene a nosotros trancados en la casa y el COVID se acabó entonces nosotros entendemos que esta obra al final no puede ser una enciclopedia de conocimientos inútiles esto es para aplicarlo tú puedes creer Ana que yo con 43 años de edad le pedí una cita al presidente de la república cuando puse mi libro en circulación y esta es la fecha que no hay humildad de recibir a un joven con 60 y pico de líderes que podamos visitar el palacio y llevarle ideas y propuestas es un gobierno que está de espalda a la gente que no escucha que ha sido incapaz por eso a esa gente hay que decirle que se van que le faltan 24 meses de dolor de cabeza que le han dado al país porque no escuchan han sido incapaces de dar respuesta a los problemas del país esa sí es una forma muy clara y llana de hacer entender el llamado quizás de la gran mayoría de los dominicanos están pensando así como nos acaba usted de decir encuestas que hemos realizado nos señalan que el 44% del país quiere el nacimiento de algo nuevo hoy el presidente de la república tiene un 22% el PLD un 13% y la fuerza del pueblo que es el mismo PLD pintado de verde no pasa de un 18% o sea la mayoría del país hoy desea el nacimiento de algo nuevo distinto serio que cohesione que unifique y que traiga respuestas al país es así es así ¿dónde pueden las personas conseguir repensando el estado dominicano? claro usted entra a nuestras redes sociales arroba camino nuevo y ahí podrás accesar a los espacios donde hemos publicado lo del libro porque hay un código QR que usted lo descarga totalmente gratis nos han donado estos libros todavía nos quedan unos cuantos ya hemos regalado más de 3000 libros en todo el país para regalárselo a la gente esto no tiene un fin pecuniario y con estas ideas poder comenzar a convencer al país de que hace falta sangre nueva visión distinta honestidad y una nueva generación que construya lo que el país merece que es un camino nuevo excelente excelente Glenin tus redes sociales quizás sé que las personas quieren comenzar a ver más de tus proyectos de tus propuestas tanto en este movimiento político como usted como profesional si hay algunas redes sociales que le pueda compartir claro que sí recordarle que esto no es un proyecto personal yo estaba tranquilo en mi casa en mis actividades privadas ofreciéndole la sabia del conocimiento a la gente y hoy somos más de 2000 líderes hoy estoy yo aquí en este programa posteriormente invitaremos algunas de las damas que son parte del proyecto y otros caballeros de todo el país pero si usted entra arroba elenis morrison o arroba camino nuevo ahí podemos comenzar a estar en contacto para seguir informándose de cómo va el proyecto de cuántas firmas hacen falta para que en noviembre la junta central electoral que es una junta distinta una junta diferente nos reconozca como nueva organización usted entre a este proyecto se capacite le vamos a asesorar para que usted ya en su metro cuadrado también aspire a ser un representante un líder de su comunidad y gane las próximas elecciones que bueno que bueno Morrison que tal está la participación de las mujeres ahí en ese en ese movimiento yo soy feminista porque mi madre es mi referente de liderazgo mi madre es una mujer que vino de Sainaguá de San Cristóbal con el sueño de ser maestra a los 13 años a Santo Domingo es fundadora del ADP una mujer combativa sobreviviente de cáncer he visto en mi madre la resiliencia una heroína sufre de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple pero mami que está en silla de rueda no se siente inválida todos los días me llama y nos inspira en esta plataforma más del 62% de quienes la constituimos son mujeres a las que respetamos a las que estamos poniéndola al frente de los proyectos más importantes y aquí usted va a ver muchísimas maestras jóvenes profesionales que entienden que hace falta que la mujer yo creo en la paridad yo no creo en una cuota yo creo que nuestro gobierno si Dios así lo quiere la mitad de todas las funcionarios y funcionarios tienen que ser mujeres en eso que yo creo pero no con una demagogia de nombrar y que gobernadora sin función y sin nada en el país de ponerla ahí de lujo eso fue un bulto como dirían en los barrios eso sería un bobo para este país de nuevo oye pero él está en lo de él hasta de bobo habla claro que sí ya nos vamos a ir pero me gustaría que tú me des tu percepción del auge de las redes sociales hoy en día que han tenido que volcarse muchos políticos allá que manejaban mucho lo tradicional que te parece a ti este impacto mira son realidades del mundo de hoy lo que eso no puede normar la política pública de un gobierno aquí hace falta un gobierno que tenga el carácter de saber que le conviene al país y que no por presiones redes sociales un presidente andes reculando que ha sido característica de este gobierno que parece que llegó sin planes que toman una decisión entonces las redes sociales le generan una crisis y entonces se devuelve no 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 aquí tiene que haber un plan claro de hacia donde dirigir los esfuerzos no obstante que bueno que existen las redes sociales para que la democracia se pueda ejercer que nosotros entendemos que es un espacio interesante de ser transparente de manera orgánica ir creciendo pero sin aplicarle bulto lo que a mí no me van a ver bailando en tiktok por hacer ridículo de que pagan a view yo creo que la política es algo muy serio la sociedad dominicana está en un punto de inflexión hoy en día y hay que asumir con responsabilidad los destinos del país y no estar en esa chercha de estar siendo gracioso para tratar de coger like y view o ir a unos programas populares hacer el ridículo hablando disparates sin responsabilidad de lo que hoy en día vive la gente así es así es que con chiste no se resuelve eso no resuelve los problemas Morrison muchísimas gracias gracias a ti Ana las puertas de acércate más están abiertas para usted y sus proyectos gracias que Dios te bendiga y mucha salud amén igual para usted amigos y amigas gracias por la sintonía nos vemos la próxima semana si papá Dios así lo permite gracias